Bienvenidos todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo vamos a ver el top 20 de los personajes que más se utilizan en el pvp actualmente y también vamos a ver los stream y también los giro aunque los giro básicamente es mister satán antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparecería aquí menciona en todos los vídeos directos tendría la insignia especial en los comentarios próximamente vídeos sólo para miembros un saludo para los miembros de ultra instinto dominado un saludo partito nacho torres brian 777 facundo rodríguez lucasen y alondra campo fabri lucy marto crizai gabriel palafox adrián reyes maxi b brian m santiago sánchez el magis un 95 juan labor de sirones 09 javier gutiérrez francisco galán ofís garcía pablo nimbel y mayín roque j68 plus calos colchado ales camps quirito michael pérez bastián gonzález caplan battle veas el espacio game ulisir ulisir rafael elías manuel mena genero chan y codaseno pues muchísimas gracias pros y muchísimas gracias los super saiyan 4 un saludo partido lucho manzanares martín piñezo torres y un saludo para los miembros de fusión es un saludo partido raymond nuñez yo el ulloa joker ceriu superu yagel daniel sánchez luis fernando madrid aria flores dani rodríguez acedo pupi santana y christian xd pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido y ahora sí vamos con el vídeo importantísimo que antes de nada pues se que ahí si estáis suscrito al canal obviamente si no estáis suscrito al canal bros pues suscribiros y activar la campana para que os avise de todos los vídeos y os avise de todos los directitos ya sabéis que hacemos directos en youtube todos los días a partir de las cuatro y media hora española y en tweets ya empezamos a hacer directos y lo hacemos todos los todos los días de lunes a viernes a partir de las diez y media hora española hoy vamos a hacer directo del docan directo especial normalmente lo hacemos de legend el link está en la descripción de tweets el canal se llama blackfix7 así que si no me seguía en tweets pues sígueme y te veo esta noche la risa es tan garantizada vamos a tirar sumo y bueno y ahora sí vamos con el vídeo bueno vamos a ver el top 20 de los personajes que más han usado en la season pasada siempre hago este vídeo lo voy haciendo para que veamos cómo está el meta y qué es lo que más se usa y bueno aquí nos entregan esta lista de bueno de los que más han usado dice que de la liga platinum o superior vale entonces el primero el personaje que más se usa en el juego el super gogeta ultra obviamente pero el goku si os fijáis está en el puesto número 3 pero por qué está en el puesto número 3 el goku bueno porque ha venido a mitad de season vale no ha venido al principio supongo que en la próxima lista de la número 75 que es la es en el top en el que el top es la season en la que estamos ahora supongo que ese goku subirá al primer puesto porque básicamente todo lo que te encuentras a día de hoy en casi todos son equipos de god ki si no te encuentras un equipo de god ki probablemente este goku esté en el equipo bueno super gogeta como personaje más usado evidentemente es un personaje que a muchísima gente le gusta para mí es el segundo mejor del juego para mí es mejor el goku al menos en mi experiencia y al menos en mi gusto aunque puede ser que tú estás viendo este vídeo y prefieras algo que está eso ya a gusto personal pero bueno se puede decir que sí que super gogeta y el goku blue kayoken ultra son los mejores del juego sin ningún tipo de duda los blue boys personajes que también se usa bastante me lo suelo encontrar casi siempre en monopur en god ki hacen equipo rando y lo meten igualmente y bueno es un personaje que está hiper mega cheto con eso del switch de cambiar a vegeta y con el vegetita que es como si fuera de color rojo crema ya que es un personaje que te puedes defender de personaje amarillo para mí es el mejor lf que hay en el juego para mí es para mí de hecho es curioso porque en la lista está yo creo que el mejor lf y el segundo mejor lf yo creo que es el mono así que están ordenes están ordenados así que yo diría que estos cuatro son en general los mejores personajes que hay en el juego actualmente y los más fuertes obviamente siguen a siete estrellas se pueden usar tranquilamente no tienen mucha defensa pero bueno tienen bastante daño así que merece la pena usarlo y el mono fachero a siete estrellas totalmente usable así que bueno equipos que predominan en el meta pues por lo que podemos ver en los primeros puestos equipos con el super gogeta hay mucho pero predomina mucho equipos de saiyan con el gogeta hay ensalada equipos de fusiones equipos de god ki es de lo que más nos solemos encontrar luego tenemos el giren full power en el top 5 lf que se está usando bastante es curioso hay una cosa curiosa en este lf y es que no tiene un equipo propio en teoría sería para llevarlo en un universo sube y borsaga o para llevarlo en un equipo de power full opponent pero no lo solemos encontrar mucho por ejemplo de líder en equipo de loe en equipo de god ki de líder vale este personaje lo usan en bastantes equipos poniéndolo de líder y el personaje no va nada mal es bastante crema a siete estrellas así que muy bien este personaje está en el top 5 en el top 6 tenemos a super bellito en mono pur sigue funcionando muy bien también se usa en fusión en super saiyan también con el gogeta ultra bastante útil a día de hoy muy bueno gogeta blue es curioso porque es de los más antiguos de esta lista y se sigue usando yo a veces pienso que hay mucho fanboy del gogeta blue realmente bueno si es bueno pero en god ki bajo mi punto de vista de calle es mejor el goku el goku blue ultra de calle es mejor y si no lo tienes es mejor el vegeta blue evolution en mi opinión que el gogeta blue depende de cómo te guste jugar ya os digo hay fanboys que prefieren algo de tablo hombre si tienes un gogeta blue a tres rojas por ejemplo dos rojas te va a ir bastante bien con él yo creo que ya siete estrellas se queda chiquito este gohan también es antiguo y se usa bastante tal encuentra en muchos equipos no sólo en futuro y no sólo en híbridos que híbridos no se ven no se ve mucho el equipo pero este me lo suelo encontrar mucho de líder en un equipo con el mono y con el gogeta con el gogeta ultra la verdad que un personaje que lo hicieron bastante poderoso y es bastante antiguo pero tiene cosas guarras como como su cover que es el más guarro del juego es zombie también si no me equivoco se quitaba la de ventaja de color también y bueno vegeta blue evolution lo hemos comentado yo lo prefiero antes que el que el gogeta blue también se usa básicamente porque hay mucha gente que está jugando con el goku y también con el gogeta o con el vegeta es decir con doble amarillo bueno seguimos bajando la lista vegetita blue con con fengkai es bastante broken el personaje yo lo tengo a cinco rojas y lo estoy jugando con él bueno estuve jugando con él desde que prácticamente lo conseguí fengkai 6 en 37 lo estoy usando durante toda esta season lo mejor que tiene realmente su carta verde curarte y el ultimate impedir el cambio y sí o sí deletear el personaje que al que le tires el ultimate así que yo creo que este zenkai en esta lista se va se va a mantener se va a mantener unas cuantas listas trunks está en el top 11 bueno normalmente me lo suelo encontrar en futuro no no suelo verlo en otro equipo entonces tenemos también a bills está en el top 12 me lo suelo encontrar menos a bills en gotki supongo que porque no hay digamos rojo hiper mega broken en el juego ahora mismo si os fijáis ya veis que de los más usados no hay ningún rojo el único sería este zamasu que éste se está empezando a ver básicamente porque ha venido el banner del efe garantizado ahí está el zamasu a mucha gente le habrá salido y con el zenkai del goku black rosé pues es un bench para este señor y con él con un bench para este señor se hace bastante fuerte este personaje así que es probable que lo veamos un poquito más lo veamos un poquito más pero ya os digo bills no me lo suelo encontrar mucho a los equipos de gotki suelen y con doble amarillo con los blue boys con el vegetal blue zenkai bardo también me lo suelo encontrar bastante con el mono fachero y gogueta vale siempre hacen esa combinación de medio fusión en medio saiyan freezer full power lf me lo suelo encontrar muchísimo en la piedra angular de loe y luego es un equipo hiper mega broken muy 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 chetado el equipo con el freezer revival que también es imprescindible score en el loe así que estos dos son los mejores sí que me resulta curioso que no está en la lista el freezer full power con zenkai y tampoco está el freezer morado vegetita blue gratuito que ya lo vimos que es mejor que el goku aunque este goku no se queda atrás es muy 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 tanque y molesta muchísimo tiene una main que se cura vida y terror y no te roba una bola se da una bola de dragón y es bastante bueno son muy buenos y ahora mismo los veréis en este top porque también tienen un 30% de más rp si los usa así que ok este zamasu que yo lo sigo usando me parece una de las mejores parking que hay en el juego sin ningún tipo de duda tanquea muchísimo tiene mecánica guarra es bastante crema yo estoy jugando con él en gott y va y en gott y en rey en también funciona bastante bien si os fijáis como cosa curiosa en esta lista están los mejores parking del juego bills freezer zamasu y obviamente super uv están los mejores del juego super uv crema en fusiones crema en gt y es uno de los mejores personajes que han sacado sin ningún tipo de duda bastante molestuoso con su carta verde es tanque hace daño es zombi lo tiene todo bastante completo lo que comentaba antes de zamasu yo tengo intención de probarlo con el bench del goku black rose cuando lo tenga zenkai 7 a ver qué tal va y bueno pues el goku también le pasa le pasa un poquito como le pasa un poquito como a zamasu no se suelen usar mucho ahora mismo los rojos pero este goku sí que me lo encuentro a veces por yo creo que por el bonus de más 30 de rp se usa próximas próximos top de más usados supongo que ya no lo veremos así que bueno cosas curiosas de esta lista bueno no no hay ningún androide no hay androides todo si tiene que echar tienes que echar androides no hay androides tampoco hay de reyes lo único que hay de reyes es este zamasu que vino en la navidad en el legend festival en diciembre y el zamasu pero más que usarlo en reyes lo están usando más en god key vale y este igual más que usarlo en reyes lo están usando en god key y en futuro que también se puede usar estos dos son muy buenos pero ya os digo de reyes realmente no hay nada o sea un personaje exclusivo que a lo mejor sea un villano de reyes no hay vale se usan en otro equipo estos dos así que bueno vamos a chequear los strings de lo que más se usa es el primero está jiren la ha ganado a yajirobe yajirobe de vez en cuando te lo puede encontrar en algún equipo alguien que lo lleva de líder que le gusta jugar con el yajirobe esquivando varias veces jiren es anti god key también está bastante bien está bastante decente wish lo tenemos en el tercer lugar como ya lo digo se está usando muchísimo god key tenemos a topo fasa que han sido de los últimos string que han venido en el juego el androide 17 que con fenkei está bastante bien goku haya se ha quedado no que se haya quedado atrás sino que como es un anti híbrido y ya no se ve mucho híbridos pues pues se usa menos y saga from the movie realmente tampoco se ve así que entiendo que esté ahí dispo también de los últimos string tora igual y este gogueta de vez en cuando me lo encuentro alguna vez alguien que dice mira voy a jugar con este gogueta que si lo tiene a full roja no está mal se puede usar y bueno ya hay aquí algunos que bueno son de support básicamente roberria es bastante bueno en batalla vale y bueno aquí hay alguno que se usa de aceptability como este broly queda bastante y bueno de heroes el más usado en mister satán que de vez en cuando te toca te encuentra el típico señor que va con con mister satán en un equipo de super saiyan que llevan a mister satán o en un equipo de rey en y poner a mister satán el único que te suele encontrar de hero salad pues obviamente necesitamos la transformación en blue y ya estaría este viene siendo el top vamos a ver cómo evoluciona esta lista imagino que la próxima tendremos el goku el primero seguramente puede ser que a lo mejor este goku ya no esté o baje más y bueno ojalá saquen alguna unidad de rey en o alguna unidad de androides sobre todo de androides porque es que no hay ningún androide en esta lista así que espero que sean los próximos equipos que diga banda y de destetarlo así que bueno espero que haya gustado el vídeo o sea sin dejen su like fachero de su suscripción y nos vemos próximos vídeos de dragon ball leyes hasta luego y